Abra un cancha que ya llevo el viejón Y su bolsa jojirata del mercado Yo con bote y pantalón Bien del lado el tejanón El viejón se miran millón Y eso que me vine sin invitación Quinceañera, baby, chavo, el primera comunión No bodas, cumpleaños, graduación Bautizo y le caemos a todas Bien perro para la ocasión Los invitados ponen atención Las señoras se echaron el veinte Y ya andan atilladas como adolescentes Bien paisazo y bien paisota Desde lejos se me nota Busco el tambo de cerveza Y mi vieja se roba el centro de mesa Bien perro que hay de comida A ver si costió esta vinida Carnitas, birria, agua y taquero Traigo una perra pero sirva a mi primero Bien perro dejé saludar Si no la abraza se me va a aguitar Y luego empiezan a criticar Que se me subió, que ya no quiero hablar Bien perro y llegamos a los paris Los paris en los paris Los paris en los paris Bien perro y llegamos a los paris Los paris en los paris Los paris en los paris Los paris en los paris La quinceañera quiere un regalo del mall Yo puro chapa, pesos, las no doy en robo Traje un perfume que tiene pinta de caro Pero es pirata, es lucha en el costo de disparo Bien paisa, siempre al cien Hoy no más Bien paisa, donde orino Hay pa' atrás y el pastel A ver pa' cuando Traigan un cuchillo y corten Y un pedazo que nomás se está bosqueando Bueno pues a bailar La comida hay que bajar Quiero que me vean la pipo Pa' que vean que rifo A los chavalos pongan lindas populares Y a los señores Pudias de Filtolibar Pongan reggaetón Pero también zapateao Corridos norteñas Pa' bailar pegao Bailo quebradita Y de sudan las ancilas Somos paisas y en París Parecemos gorilas Paisas en París Y en casa la criticadera Oye y si esa vieja quien es Es por la que dejó a la esposa Uy yo no se pa' que le hacen quinceañera Si ya le han encontrado con el móvil en el carro Retea tantas veces Mira nunca traen regalo Pero llevan hasta pa' tu Estoy sin vergüenza Nunca manda dinero pa' México Y acá si estoy pedo el mendigoso